¡Hey! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos con un nuevo video. Bienvenidos muchachos a un video más. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que muy guapos. De eso no tengo duda, ¿ok? Este día muchachos estamos en un juego que se llama That's Not My Neighbor o Ese No Es Mi Vecino. Un juego bastante interesante donde trabajamos como de seguridad en un edificio y no tenemos que dejar pasar anomalías. Algo así, ¿ok? Les recuerdo que me pueden seguir en Twitch. Estoy como en Arctux Creed. Hago streams más o menos casi todos los días, ¿ok? Estaría cool que se pasaran un día. Pueden suscribirse a este canal también. ¡Let's go! Vamos a ver este juego muchachos. That's Not My Neighbor. Un juego parecido a Paper Please, pero que aquí no tenemos que dejar pasar entidades malévolas a un edificio. Parece ser. Ah, doppels capturados, doppels ingresaron, vecinos eliminados, vecinos asesinados. Ah, no. Vezes asesinado, veces que sobreviviste. Ah, vamos a darle. Vamos a ver qué tan interesante está. DDDD, Departamento de Detección de Doppelgangers. El siguiente cortometraje es una producción de la DDD con fines educativos. ¡Oh, my God! Tripofobia. Si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Su trabajo consiste en determinar si las personas que desean entrar al edificio es o no es un doppelganger. Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, entendemos. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. Debes presentar, debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. No puede dejar pasar a ningún, no puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos. Esta es la estructura de su oficina. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Aquí está la ventana de seguridad. Recuerda observar bien a cada individuo. Que se aproxime. Voy a leer madres que luego no noto detalles. Por último, felicitamos al portero del mes. ¡Henry! Henry se murió seguramente. No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por los doppelgangers. Sé como Henry, pero mejor. Ok, bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Gracias. ¿Usted quién es, señor? Como puedo observar, en el video de introductorio, su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos. Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán ingreso al edificio. Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista. En cuyo caso, marcará en la lista de verificación que no se encuentra en la lista y procederá a interrogar al individuo. No olvide también revisar el vencimiento en las identificaciones. Recuerde que es febrero de 1955. Le deseo mucha suerte. Gente, le voy a cagar muchísimo en este juego. Es que soy malísimo. Pero bueno, supongo que está bien. ¿Vale? ¡Ah! Hola. ¿Qué tal? Robertski Pitchman. Robertski, Robertski. Vale, este señor no está en mi lista. Robertski no está en mi lista. ¿Cuándo vence esta cosa? ¿Vence? No, espérame. Fecha de vencimiento era esta, ¿no? 1955. Este vencimiento en 1973. Ok. Está bien. Me parece bien. Aquí está. Robertski Pitchman. Aquí está. Espérame. Apariencia. Cuello largo. Sin cejas. Nariz grande. Usa chivo. ¿Ah? Vale, este bro creo que sí puede pasar, ¿eh? Número de teléfono 2668. ¿Qué tal si llamamos? Vamos a ver. Si no contesta es... Hola. Habla alberski. Mi hermano no se encuentra en casa. Vale, sí es él. Sí es él. Identificación. Good. Apariencia bien. Solicitud de ingreso. Solicitud. ¿Cuál es la diferencia entre solicitud de ingreso y estar en la lista hoy? Bueno, lo vamos a averiguar por la mala. Vamos a ver, señor. Está bien. Pasa. No se miraba sospechoso, ¿ok? Espero no estarla cagando. Buena, señora. ¿Cómo está? Hola. Esa señora creo que sí está en la lista. Si no estoy mal. Margaret Bubbles. P0203. Margaret. Margaret Bubbles. Identificación. 103268. Señora, ahí su identificación. Cabello rizado. Ojo izquierdo desviado. Espérate. ¿Ojo izquierdo desviado? Sí. Está desviado su ojo izquierdo. Nariz redonda. Sonrisa grande. Sí, sí es ella. Sí es ella. ¿No es? Está interrogar. Lo siento. Sí, olvidé mostrar mi identificación. 12 de 1975. Ok. Vale. Perfecto. Aunque pude llamar al número de teléfono para asegurarme. Ok. Espérame. ¿Quién se supone que eres tú? ¿What? Identificación. No. Apariencia no. Solo es sin tu ingreso, no. Es más que obvio. Es más que obvio. Vamos a hacer un llamado a la 332. Tenemos a uno. Tenemos a uno. No llame a la DDD si no hay una emergencia en curso. ¿De qué hablas? Tres. Tres. Uno. Dos. Se acaba de comunicar con la DDD. Sí, señor. Tengo una emergencia ahorita. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Gracias. Por favor, espere que se ejecute el protocolo de limpieza. Ay, gracias, señor. Protocolo de limpieza completo. Este era muy obvio. Muy obvio. Puede continuar con su trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. No tenemos todo el día. Bueno, técnicamente sí tenemos todo el día. Ah, ese bro. Buenas tardes. Ah, qué caballeroso, ¿eh? Mocloy. Macloy. Rubois. Vamos a ver. Esa persona sí está en la lista. Macloy Rubois. P 0303. Identificación. Apariencia. Usa bigote. Nariz grande. Usa chivo. Fuma. Siempre usa sombrero. ¿Está usando sombrero? Es muy evidente. Es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que sí es adecuado. Nombre. Macloy. Residente del edificio. Vengo de hacer las compras. Adelante, adelante. Ok. Next. Hola. ¿Qué tal, señora? Creo que ella también está. Se me hace familiar, ¿eh? Nombre es Selena. Sperch. P 0104. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como modelo. Vale. Tiene el sello de la DDD. Vale. Eh, son elonoi. ¿Son gemelas? Una tiene el lunar aquí y la otra aquí. ¿Y usted quién es? La que tiene a este lado. Selena. O sea, está bien. Está bien. Lunar en la mejilla derecha. Nariz pequeña y puntiaguda. Delgada. Cuello largo. Tiene una gemela. Delgada. Cuello largo. Tiene una gemela. 51.4. Perfecto. D1980. Todavía le falta para que venza. Pásele. Espero no morirme. Espero estar haciendo bien mi trabajo ahorita. Más tardes. Creo que este bro también, ¿no? Vamos a ver. Steven. Root Boys. P 0303. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como piloto. Ok. Él pidió y la verdad es que llamé a su casa y no había nadie. Steven. Nariz grande. Usa lentes. Cabello corto. Cabeza pequeña. Vamos a ver. Identificación. Apariencia. Solicitud. Excelente. ¿La otra no estaba en la lista? Ah, fail. Bueno. Igual no era un mutante raro, ¿no? Así que con eso me basta. Puede abrirme la puerta hacia adelante. Next. Buenas tardes. No te quieras pasar de listo conmigo. Arnold Smith. Arnold. Estúpido. Arnold. Arnold. No estás en la lista. ¿Qué chingados estás haciendo aquí, viejo? Explícame. Te tengo que interrogar, viejo. No hay datos aquí. Olvidé mostrar mi solicito de ingreso. Aquí está. Gracias. Vamos a ver este número. P 0201. Motivo. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como escritor. Este número es escritor. Dice que tiene cejas grandes. Bigote prominente. Usa sombrero. Cara redonda. Cabello corto. Sí es, ¿no? Llamemos al apartamento por si las dudas. Vamos a ver. A ver. Hola. Habla Gloria Smith. Señora. Tengo a alguien aquí. Mi esposo no se encuentra en casa. ¿Ok? No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia de trabajo. Sí, sí. Claro. Todo el mundo tiene que salir por una emergencia de trabajo. Pase. Acaba de llegar el mismo que llegó hace rato. Ahora no estoy seguro si dejé pasar al bro equivocado y este es el real o al revés. ¿Cómo? 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 P 30-03. No. Está mal el piso. Voy a marcar. Solo quiero saber qué pasa si marcamos. Al 4242. Y lo único malo que tiene es el... ¿Por qué no contesta nadie? ¿Por qué no contesta nadie? ¿Ya los mató? Me parece que todo está perfecto con mi solicitud. No, señor. No está todo bien con su solicitud, ¿eh? A ver. La cosa es que la solicitud está mala. O sea, dice P30-03 apartamento. Y no existe. No existe. Es P-0303. La verdad es que no puedo dejarte pasar. Sinceramente, tu solicitud está mala. No sé cómo interrogarte al respecto. Es que no sé si está todo el mundo muerto adentro o qué está pasando, ¿eh? Protocolo de limpieza completada. No mames. Yo creo que ya maté a todo el edificio, gente. Es que no me contestaban. A ver. ¿Usted quién es? Perdón. Es que al ser gemelas está bien complicado el Eleonois, ¿no? El Eleonois. ¿De qué pisa es usted, señora P104? Eleonois. Lo tiene en el lugar correcto. Apariencia. A la izquierda. Delgada. Coyo largo. Tiene una gemela. Ok. No. No está en lista. Vamos a ver. ¿Por qué no está? No estoy en la lista porque hoy tuve que salir por una emergencia del trabajo. Vale. Perfecto. Adelante. Vamos bien. Yo creo. Si es que no está todo el mundo muerto adentro. Ok, señora. A usted la tengo en la lista, ¿no? Perdón. Aquí está mi solicitud. Perfecto. Gracias, señora, por colaborar, ¿eh? Vamos a ver. Soy residente del edificio. Salí a visitar a mis padres. P0304. Apariencia. Cara delgada. Ah, no. Cara alargada. Nariz grande. Cabello lacio. La ceja está mal, gente. La ceja está mal. Aquí no se ve porque se tapa. La ceja. Es que la ceja no cuadra. Pero el problema es que aquí, en esta foto, se tapa la ceja. No. Ya están muertos todos ahí, o no sé. Sus ojos cambian también, ¿no? Sí, no. No es ella. No es ella. Alerta, ¿eh? Alerta. O sea, todo cuadra, pero no, ¿eh? O sea... Ya murieron todos ahí. Todo el edificio ya está muerto, pero bueno. Protocolo de limpieza completado. Gracias. Buen hombre. Gente, yo creo que ya valió madres. Están todos muertos. Dejé pasar a alguien que no era. Hola. O lo que sea. Vamos a ver. Vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. Apartamento P0204. P0204. Perfecto. Identificación. Ojos cansados. Dos coletas. Tariz pequeña. Vale, tú sí estás en la lista, niña. Pero déjame decirte que te falta la identificación. Olvidé mostrar mi identificación. Vale, perfecto. Vale, pinta bien. 1985. Dejaste pasar a la misma gemela dos veces. No, no era la misma. Pasa. Está re feliz, eh. La muchacha de vivir aquí. Qué amable, señora. Gracias por presentarme sus documentos, eh. Lois Stinkleski. Stinkleski. Es 0101. Soy residente. 8945. 6972. 3651. Identificación. Apariencia. Solicitud. Esta analista. Yes. Parece que todo bien. Es que es besucona. ¿Todo pinta bien, sinceramente, con ella? Ahí está. Gente, me pregunto yo a qué horas voy a morir si fallo en algo. ¿Otra vez? No, 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 no. P01. Oh, my God. P01. Es que son gemelas para variar, eh. Ah, Jesucristo, viejo. Ya están muertísimos. O sea, estoy casi seguro. La cagué. En algún punto la cagué. No sé en cuál, pero bueno. 69.96. A ver. Hola. Habla el Leonor. Es Fershoche. Mi hermana no se encuentra en casa. Pero su hermana no estaba. Pero ya la había dejado pasar. Pero yo a la hermana yo ya la había dejado pasar. Vale. Sé que, sé que no es ella. Ni pex. Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿ok? Yo estoy haciendo mi trabajo. Perdón si no es. Pero es que tiene toda la pinta de ser una falsa la mujer. Ella sí es. Señora, ni siquiera necesito revisarla. Adelante. Adelante. Pásele. Esta sí era la indicada. Ah, mira. Ese señor. Buenas tardes. Ese señor sí está. ¿De qué piso es usted, señor? P03, ¿no? Bigote prominente. Sí es. Todo en orden. ¿Otra vez la misma? A ver, ¿qué tal si llama el número de teléfono? ¿Qué hice, gente? Pero, ¿cómo? Pero eran iguales. No tienen nada diferente. Ella era la correcta. Yo la veo completamente igual. No, pues pásale, señora. Ya, chingue su madre. Ya, si se mueren adentro, ya ni modo, ¿eh? ¿Otra vez el leonois? Tiene la cara grande, ¿no? Y ella es como delgada, ¿no? True. La cara es un poco más... Oh, my God. O sea, a ver. Eso está un poco complicado de saber si sí o no. Porque es apenas. ¿Y saben qué es lo de lata? Que el cabello, en esta imagen de acá, se nota estas partes, ¿eh? Estas partes de acá se notan claramente en la imagen. Aquí. Mientras que ella, acá, los tapa. O sea, como que hay un espacio extra entre el cabello y su rostro. Pero esta de acá no tiene ese espacio. No mames. What the fuck, bro? O sea, no. La cagué demasiado. Es que hay detalles que son pequeñitos. Pero pequeñitos. Tienen todo bien, pero son cosas pequeñas. Bye, elionois. Fuck you. ¡Oh! Registro. Doppelgangers que ha capturado. Doppelgangers que ingresaron dos, gente. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.